Mientras tanto en el Popocatépetl y regaló ¿eh? ¿Hueles algo? si es que me... se me dalió un pedo cálmate ahorita se va espera para que te pongas así Ráh, pederonazo otro lado Ráh Ráh Espero que estén bien y no se encuentren al nombre de las nieves jejeje ahí van los bloops paisas Ah, este güey ¿De dónde lo conozco, cabrón? Ah, creo que hicimos Una escena juntos Ah, sí, ya Ah, pues este güey De aquí atrás No, güey, no Sí, se me ven los brazos, ¿no? Bien, mamá Qué culero, güey, ¿qué vas a hacer? Te pongo... ¿Quieres una tuchi? Pues, tenía ni madres ¿Tuchi, te aguantas? A ver, te pongo, ¿no? Para ver cómo se ve Ya me andas viendo mi colita Ya, güey ¿No? ¿No? ¿Los botes? ¿No? Yo voy a aguantarme más Yo voy a deber más ¿Qué pasó? Pero quieres ¿Qué pasó? ¡Oh, no! A ver, ahí va A ver, ahí va ¡Ay, rebel diamonds! ¿Qué pedo con este retortijón? ¡Ay, jole! A ver, me voy a caer ¡Papel! No, dije papel, no Kleenex Ah, gracias Una vez más mamado De mamados ¿Qué trae a la cota? ¿Qué pasa de mí? ¿Qué pasa de mí? ¿Qué pasa de mí? ¿Qué pasa de mí? Ya, aquí está la nieve que te traje ¡Pinche perrito de shit! ¿Qué van de hacer flores, culeros? ¡Mugre perrito! ¡Les estás enseñando los archivos prohibidos! ¡Guau! ¿Quién lloran? ¡Chupale, chupale! ¡Estás quemando toda la papelería! De castigo te pongo tus orejas de Shrek Yoda ¿Bindijo? ¡No! ¡Con estas poterías! ¡No! Si les gustó Dale, dedito arriba ¡Brow! ¿Y si no les gustó? ¡Un gato Mauser! Es un... mitad gato, mitad gato Bueno, ¿ya dónde están tus pelotas para jugar? ¡Sale, vas! ¡Las que votan! ¡Muchas nalgotas, güey! ¡Suscríbanse y compartan! ¡Sí! ¡Si el desmadre no va a ustedes! ¡Ustedes vayan al desmadre! ¡Suscríbete! ¡Ustedes vayan al des Soleil!